hey familia y pep como les va espero que estén súper súper bien los saludo con muchísimo gusto yo soy el profe gonzalo y hoy vamos a aprender a hacer una página web en este programa que nos ofrece muchísimo se llama y es un programa en línea que nos va a ayudar muchísimo tanto en sus proyectos personales como en sus proyectos escolares así que chicos y chicas el primer requisito es que tengamos un correo electrónico en gilme para que nos deje registrarnos así que vamos a comenzar y pongan muchísima atención pues vamos a empezar chicos recuerden ya tener el correo creado nos vamos a ir al navegador de su preferencia y vamos a colocar la dirección del programa tal y como aparece aquí en la barra de direcciones nos va a mandar directo a la página oficial le vamos a dar en empezar vamos a ingresar nuestro correo no los pide de nuevo una contraseña que sea fácil de recordar no las vuelve a pedir nos va a pedir una encuesta chicos eso no es necesario que la contesten le vamos a dar en omitir y nos va a dar dos opciones le vamos a dar en crear tu página web y le vamos a dar en elige una plantilla muy bien chicos entonces aquí tenemos todas las plantillas predeterminadas y podemos buscar también algún tema en específico yo les voy a dar un ejemplo de una cafetería entonces vamos a buscar cafetería a mí me gustó esta plantilla le vamos a dar en ver para visualizarla antes de editarla clic en ver la visualizamos que tenga todo el contenido que nos pueda ayudar para nuestra página si les aparece esto de bienvenido a wix como un tipo tutorial lo pueden cerrar y pues ya que visualizamos en vista previa vamos a dar en editar estilo y vamos a comenzar a editar vamos a esperar que cargue un poco muy bien chicos ya tenemos aquí la plantilla y todo lo que ven es editable así que vamos a empezar con el fondo le vamos a dar doble clic nos vamos a donde dice cambiar fondo de página y aquí tenemos infinidad de fondos que están súper súper padres por ejemplo a mí me gusta este fondo y como ven ya nos cambió el fondo ahora nos vamos con el encabezado aquí sería el nombre de la cafetería yo como ejemplo le voy a poner cafetería aquí podemos editar el encabezado lo podemos hacer más chico más grande pero antes lo seleccionamos más chico más grande es pequeño podemos cambiar también el estilo de el texto lo va a poner cursiva y podemos cambiar el color lo va a dejar este azul está padre y tenemos más mucho más tonos de colores recuerden utilizar mucho los colores vistosos chicos y también por ejemplo podemos cambiar el estilo del encabezado podemos cambiarlo a nuestro gusto yo voy a poner este y lo voy a volver a ajustar podemos poner algún efecto y quedó nuestro texto editado vamos también chicos a cambiar la forma de el encabezado aquí tenemos varias formas igual ya saben doble clic y nos manda al menú de edición lo podemos ajustar yo quiero este es como círculo para que se vea como un tipo sol y lo podemos ajustar y mover muy bien ahí está me gustó pues vamos a editar las imágenes ya saben doble clic cambiar imagen en multimedia chicos son todas las imágenes que ya tiene predeterminadas el programa ustedes pueden elegir una o bien si quieren elegir una imagen que les guste de internet la pueden bajar podemos ir a donde dice cargar media nos va a aparecer esta ventana cargar desde la computadora aquí yo ya tengo una carpeta ya hecha con todas las imágenes que voy a utilizar para la página seleccionamos una esperamos que cargue en elige una imagen la seleccionamos y le damos clic y como pueden ver ya no las cambió chicos la podemos ajustar a nuestro gusto no voy a seguir ajustando y así queda y así podemos hacer con las demás vamos a cambiar la otra ya saben doble clic cambiar imagen cargar media cargar desde la computadora la seleccionamos aceptar y voy a elegir y como pueden ver chicos ya no las cambio así pueden hacer ustedes con todas las imágenes ahora nos vamos a editar el texto ya saben lo seleccionamos borramos vamos a poner no sé nuestro mejor café aquí va a ir como un tipo intro de su página igual la seleccionamos borramos y ponemos el intro o la descripción ahí está lo podemos ajustar chicos a nuestro gusto y también quiero editar este texto no sé vamos a poner ahí nuestro nombre lo seleccionamos lo seleccionamos y le vamos a cambiar el color también podemos cambiar este texto le vamos a ponernos el lugar donde está ubicada la cafetería tolook muy bien chicos pues ahora vamos a editar los menús seleccionamos nos vamos a ir a donde dice administrar menú aquí tenemos todos los menús nos vamos a ir primero con este le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner reseña empezamos a editar igual ya saben doble clic y le ponemos la historia de nuestro café ponemos la reseña y recuerden que también pueden editar las imágenes a su gusto yo le voy a cambiar la letra a un colorcito un poco más vistoso y para agregar más pestañas chicos ya saben seleccionamos los menús doble clic administrar menú le damos agregar página y aparece aquí lo podemos editar ponerle el nombre que ustedes quieran por ejemplo yo aquí en mi caso contacto y le vamos a dar hecho lo cerramos recuerden chicos que también pueden editar todo esto pueden poder ponerle perdón el contacto con algún número ficticio alguna red social ficticia porque es un ejemplo y para finalizar chicos vamos a ver cómo la vamos a guardar y cómo la vamos a publicar nos vamos a ir aquí a donde dice guardar esperamos que guarde los cambios le vamos a dar en publicar esperamos y le damos ver sitio nos regresamos le damos hecho y esperamos que cargue la página y ya la podemos ver publicada ya está completamente realizada con todas nuestras pestañas nuestros submenús funcionando perfectamente aquí está por ejemplo la de la reseña que editamos y las imágenes espero que les haya gustado mucho y aprovecho para recordarles que cualquier duda cualquier sugerencia o aclaración nos pueden contactar vía correo van a estar apareciendo por aquí todos los correos de sus mises correspondientes o de sus profesores para que nos hagan saber todas sus dudas también una recomendación chicos pueden pausar atrasar el video las veces que sea necesario y pues eso fue todo espero que les haya gustado les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y recuerden que cualquier duda o cualquier aclaración nos las pueden hacer saber nos vemos para la próxima adiós